El viernes es no comment ¿Vale? 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 Finalement en vrai ? En fin, tu es una buena idea, todo esto. Gracias. ¿Vale? 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 Bien. Bien. Ça fait plaisir de vous voir ici. Ça fait plaisir aussi. Ok. Un petit cadeau derrière. Vous rencontrez. Oh. J'avais pas vu. Je suis chelou. Ok. Bien. La dame. Un pote au pouvoir avec tout le monde. Bien. 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 ¡Viva Lega! ¡Viva Lega! ¡Viva Lega! ¡Gracias! 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 ¿Adónde iría? ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien! ¿Estás bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 6 victorias en 6 matchs para París, puede ser 7 por 7 en caso de success. Y eso empieza bien con el but de Ashtraf Hakimi. El ballón ha franchido la línea. La monta de l'arbitre ha vibrado. París mal 1-0. Después de 4 minutos solo, el final de la partida. Después de 5 minutos de tiempo, el marocán, su tercer but de la saison. La victoria del PSG. 2 buts en 1 en el terreno de Metz. París a logrado esta victoria en 7 matchs. Qué es el primer de la saison para París-Saint-Germain. ¡Bravo París! Abonne-toi a la chaîne YouTube de París-Saint-Germain. Abonne-te al canal YouTube de París-Saint-Germain. Inscreva-se a nuestro canal de París-Saint-Germain. En YouTube, clic en aquí.